Bueno, radio, seremos ya de hace un tiempo, ustedes observen, ustedes observen, ahorita estamos en línea directa, tenemos conexiones, mire, con todos los continentes donde está la diáspora, celebrando ese gran triunfo, mire qué interesante este análisis que nos manda a usted. La diáspora celebra el triunfo, vamos al 2019, Nayib Bukele será el presidente y serán los últimos dos años de la derecha oligarca que ahora recibe el poder político del Partido Comunista de El Salvador. Mire, no se confunda, no hay que confundirse con lo que ha pasado en El Salvador, ni tampoco escucha los programas de televisión, porque acuérdese que esos programas de televisión lo que están haciendo es confundiendo a la gente completamente. Programas de televisión que pertenecen a los que ganaron las elecciones, programas de televisión, compañías de corporativas que pertenecen a las 14 familias que hoy son menos y más poderosas, aunque se habla de 200 que sobrepasan ya los millones, pero hay aproximadamente unas cinco, que de acuerdo a algunos inclusive hasta habría un par de billonarios. Ahora el Partido Comunista que usted sabe secuestró al FMLN, el FMLN no ha perdido las elecciones, ese es otro punto que hay que aclararlo y aclarémoslo desde allá para que no haya confusión. El FMLN nunca perdió las elecciones, lo que pasó fue que fue secuestrado por esta élite de ideólogos que se autodenominan y que se autoyaman comunistas y que llevan la vanguardia. Miren la vanguardia que llevan, le han entregado completamente el país a la derecha oligarca que ahora viene con todo, ya nos decía aquí Jaime de Australia, la derecha oligarca va a entrar con fusiles, misiles, machetes desenvainados, dispuesta a lo que hicieron en 1989 cuando estuvo el capo de la droga de presidente y privatizaron todo. ahora ellos están dispuestos a privatizar lo único que queda, que son algunas carreteras que es el agua, parte del aeropuerto, la CEL. Agradezcale entonces a un grupo elitista del Partido Comunista que utilizando una bandera histórica, una bandera verdadera que le costó al pueblo más de 80 mil muertos, esa bandera del FMLN la ensuciaron y la corrompieron y mire ahora lo que ha pasado, el Partido Comunista traiciona al pueblo salvadoreño. Por el otro lado acuérdense que vamos a hacer un programa especial en donde le vamos a decir que el verdadero triunfador de estas elecciones fue el más del 68% de salvadoreños que dijeron no vamos a participar en este show mediático, en este fraude y nos fueron a votar. Dígame usted entonces cómo es que, qué credibilidad va a tener el, el, el alcalde, qué credibilidad va a tener el diputado, qué credibilidad va a tener el, el, el oficial electo con menos del, del 15% del voto, porque cuando usted se reparte, repártase esa, ese porcentaje mínimo de personas que fueron a votar y lo que le toca al ganador es todavía más mínimo. Entonces no, en el pueblo salvadoreño lo que hay ahora es un regocijo cívico, porque no van a ser parte de este gran saqueo que ya empieza a partir de mañana. O sea, un diferente saqueo, el país siempre ha sido saqueado. Radio Revolución, recuerden ustedes que revisen, revisen ustedes que hoy más que nunca es importante acceder a la verdad, acceder al conocimiento, acceder a los verdaderos hechos. Hoy, hoy es más importante que nunca entender bien lo que ha pasado. Y lo que ha pasado no es nada menos que primero el pueblo no ha decidido apoyar a estos corruptos y saqueadores y darles licencia para que sigan robando. Eso es lo primero que hay que aclarar, porque cuando usted ve que más de un 68% no fue a votar, aquí nos mandan, hemos estado observando esta figura de 62.8% y 68.2%. En las últimas horas de ayer un miembro del Tribunal Supremo Electoral dijo que era arriba del 70%. Oiga bien, analice bien los números porque acuérdese que habían aproximadamente 5.2 millones de salvadoreños aptos para votar. Haga usted los números y chequee bien porque estos meses que vienen van a ser cruciales, cruciales porque ya viene el movimiento de Nayib Bukele y en estos momentos el pueblo ha decidido que ese 70, vaya que pongale 68, pongale 62% del pueblo que no fue a votar, ese pueblo está alistándose para el 2019 y sacar no solo al Partido Comunista del Poder, sino que también al Partido de los Escuadrones de la Muerte, al Partido de los Escuadrones de la Muerte. Entienda usted entonces que El Salvador estaba siendo gobernado, ha sido gobernado desde antes y después de los acuerdos de paz por partidos asesinos. Mire que hasta ahora, hasta ahora usted sabe, usted ve y me preguntan de aquí de Los Ángeles y por qué no nos dijeron que el señor Ernesto Mason también se llamaba García Prieto. Estos son los bandoleros de los 80, acuérdense que la familia de este señor tiene, no solamente le quitaron todas las tierras a los salvadoreños, estuvieron desfalcando al Estado a través de la privatización, sino que también son altos financieros de los Escuadrones de la Muerte durante todos los 80. Y ya ve ahora usted, ahí está el uno de los autos, en donde fue a pedirles permiso y a decirles que se aceptaban a un ministro de seguridad que ellos habían elegido que se llegaban a la presidencia en el periodo anterior. Y hay alcaldías, alcaldías que son centros de adiestramiento para las maras. O sea, las maras entiéndase Escuadrones de la Muerte, porque no hay otro término que se le puede aplicar. Ahora, es interesante entender y analizar bien, repitamos nuevamente, el FMLN no perdió las elecciones. Las perdieron ni siquiera la masa del FMLN, sino que ese grupo de ideólogos, entre comillas, ese grupo de comunistas, entre comillas, que se adueñaron de las posiciones de liderazgo del partido FMLN. Eso hay que entenderlo bien. El partido comunista, usted bien lo sabe, revise no solamente en América Latina, sino que en todo el mundo siempre, nunca, nunca va a haber usted un partido comunista que tenga lazos directos y que responda por los pueblos. Nunca va a haber un partido comunista usted luchando, lo va a haber luchando para que el pueblo tenga, que vuela gratis, salud gratis, vivienda gratis, trabajo decente, prestaciones decentes. Nunca va a haber eso. Entonces, otro aspecto que hay que tomar en cuenta, Arena no ganó. Quien ganó es el pueblo salvadoreño, porque seamos conservativos entonces y digamos más del 60% del pueblo no fue a votar y no les va a dar la licencia, no les ha dado ese certificado, esa certificación para que sigan robando. Ahora van a seguir robando, pero por su propia cuenta, sin la autoridad, sin la credibilidad e inclusive en democracias civilizadas, en países civilizados, difícilmente que usted no dejaría de repetir elecciones en donde no votó la gente. Eso es lo menos que se tendría que hacer en el país, pero sabemos nosotros que no se va a hacer. Otro punto, la diáspora ha ganado. Porque la diáspora, usted bien lo sabe, a través de Radio Revolución hicimos varios comunicados en donde la diáspora llamaba a no darle esa certificación a no darle ese voto, a no darle la licencia a los corruptos y saqueadores y no ir a votar, anular el voto, no ir a votar, anular el voto. Y mire lo que ha pasado. Entonces, la diáspora tiene poder de convocatoria. Más de lo que usted se imaginaba. La diáspora ha ganado. Mire, Luis Mario, acá en Washington. Hemos triunfado, pero esto solamente es el principio. Vamos, el 2019, a sacar a los saqueadores del Partido Comunista y a los escuadroneros de la muerte de arena. Bueno, bueno, ahí está la diáspora. Haciéndose presente, el nivel de corrupción es tan elevado que el pueblo dijo ya no vamos a seguir apoyándolo. Y mire usted, van a seguir robando, pero ni siquiera con un 15 por ciento. Es algo de ciencia ficción, pero es realidad y en El Salvador ha ocurrido eso. El ideólogo del Partido Comunista tendrían que ir buscando ya sus residenciales ahí en Miami. Entendemos que algunos de ellos ya son millonarios. No vemos cómo, no vemos cómo pueden seguir viviendo en un país al cual han traicionado. Por lo menos en ese caso, hay que respetar a Joaquín Villalobos, que se retiró del país cuando hizo aquel gran pacto con la oligarquía de subirle el IVA al pueblo. Y mejor, obviamente, optó por la retirada, porque de lo contrario, cosas interesantes hubieran ocurrido. La diáspora le hace un llamado al Partido Comunista a que se retire del país. Bueno, aquí en Radio Revolución estamos dándole esos mensajes. Vamos a seguir. Sigan en sintonía. Sigan en sintonía. No la pierda. Ya mire, mire, se sobrepasaron los límites. En las últimas 48 horas, Radio Revolución, inclusive sobrepasó a dos radios más de América Latina que han sido líderes en audiencia. Bueno, aquí no nos damos gracias nosotros, sino que le decimos a usted, siga sintonizando, busque la verdad que aquí la tiene, en Radio Revolución.